Y si, la pintura una segunda casa Para los dos internos de Sudamérica Uy que buena jugada, uy que amague Muy linda jugada desde lo técnico Franco, paso interno Pensó que cortaba y no, nadie cortó Cuidado el tiempo No pasó nada Muy exigido el paso Poco menos de 3 minutos 48 a 28, ventaja para los de verde y blanco Un tercer cuarto que se le hizo muy cuesta arriba A Parroquial, a pesar de haber tenido muy buenos puntos y bandejas No se le dio los triples Y en ese pasaje que a los de azul no se le dio el triple Por ahí se despegó Sudamérica y ahora está complicado Mucho suspenso, rebote, falta Sí, parecía que lo movían durante el tiro Del primero a todo red Más cambios en el tiro Más cambios en el tiro Uf, muy luchado de punto Ahí la van El intento de tiro de Franco Largo doble No sale Largo pase Largo doble Largo doble también Y adentro bueno Y si lo dejan solo Son 3 contra 2 Son 3 contra 2 Bandeja pasada Esta vez no Rebote Minuto por jugar Cuidado Casi Por medio segundo Uy, qué lindo Qué pena no salió porque Había sido muy linda jugada de faja ahí de Franco Largo triple No, estaba pisando la línea Bueno 2 contra 2 Ya baja el tercero Uf, esta vez no Ahí el pivote de Sudamérica pidiendo calma Lo molestaron durante el tiro Uy, buen robo ahí de Agustín ¿Estás contra 3? No Frena Frenamos Ocho segundos Se va Sí, se fue Cuatro segundos en el marcador Está muy lejos, eh A ver Buen doble ahí Buen doble Muy impresionado por el tiempo Vemos el cansancio de los jugadores de Parroquial Y de Suda Y dejaron todo, eh Dejaron todo en el tercer cuarto Como los dos anteriores Muy, muy exigente el partido Y ahí lo vemos Finalizando el tercer cuarto 50 para Sudamérica 32 para Parroquial Muy lindo partido de ver La verdad Feroz competencia de los dos lados Falta un cuarto 10 minutos Que va a decidir Por ahora parece que lo tiene Sudamérica Pero Parroquial Si se le abre El aro Desde la línea de tres Se puede poner a tiro Es cuestión de esperar Y averiguarlo No te olvides de darle me gusta Y compartir Gracias a los sponsors Que voy a mencionar En el primer comentario En unos minutos Seguimos con el final De este partido Y luego Lo que podamos cubrir De defensores Pantera No se vayan